Ejercicio para trabajar el equilibrio. Situaremos a la paciente en una superficie inestable, en este caso un bosu. Situará la rodilla sobre el bosu, corrigiremos la pelvis y cuello elongado e indicaremos que en tiempo inspiratorio mantenga la postura y en tiempo expiratorio active transverso abdominal manteniendo la postura. Sintiendo tensión en la zona infraumbilical. Se realizarán entre 6 y 8 repeticiones.